Aquí tenemos los juguetes de la cajita feliz en Japón, octubre noviembre 2021, como podemos ver son 15 juguetes en total, vamos a descubrir cuáles son, tenemos a león y jirafa, rayon, kirin, seguimos con el tigre, tora y panda, ahí dice en japonés panda precisamente, tenemos al zorro y al alce, podemos ver al koala y al canguro, kangaroo, koara. Tenemos al búho que dice que es de América y al osito que ya vimos en Estados Unidos que también dice que es de América, buraku, jaguar y al oso perezoso, una pequeña foca, pingüino y un peluche sorpresa que no sabemos cuál es, si no te gustan los juguetes puedes intercambiarlo por un libro también, claro está y aquí tenemos toda la variedad de los libros disponibles.